Y Dania, tengo a Dania, ya, y Dania, sé que estás corriendo, y Dania, y cómo me juegas Aquí estoy Cómo me juegas este papel, tengo información ya de que Lavrov, el canciller ruso, ya está en Venezuela, y que se reúne en poco tiempo con Maduro Bueno, habrá que ver qué papel va a jugar, Leopoldo, habrá que ver qué papel va a jugar Eso no lo tengo claro, absolutamente, pero, a ver, Leopoldo, yo veo esto, es decir Brasil, Colombia, Argentina Simplemente creo que le envían igual un mensaje a los Estados Unidos O nos ayudas, y estás con nosotros de alguna manera O nosotros simplemente redireccionamos nuestra relación Y cambiamos de socios principales Creo que eso tiene que ver con China y tiene que ver con Rusia ¿Qué papel va a jugar Lavrov, digamos, en esta cumbre que ha convocado el presidente Petro? No lo sé Pero te aseguro que de alguna manera él va a influir en esta historia Habrá que ver exactamente cuál Petro ha cambiado su agenda para venir Eso quiero que no lo pierdas de vista Reunirse con la oposición Y no es cualquier cosa que cambie su agenda de un día Porque nuestra corresponsal, en horas de la mañana de hoy Nos decía que estaba dejando a mucha gente con eventos organizados para él Y que había gran disgusto en relación a eso Es decir, Petro le está dando importancia a esa reunión con la oposición Y por eso está regresando un día antes ¿Y quién lo habrá forzado a que tenga la declaración, la reunión con la oposición? ¿Los mismos Estados Unidos? ¿Me copiaste, Didania? ¿Quién lo forzó a qué? No, no te entiendo ¿Quién lo forza? No, no te copié, aquí sí, Didania ¿Quién lo forzó a? A reunirse con la oposición ¿Lo mismo Estados Unidos? Pues puede ser lo mismo Estados Unidos, no lo sé O la crítica que tiene Puertas adentro Porque también se le ha criticado ¿Cómo va a ser una reunión o una cumbre por Venezuela Sin tener la voz de la oposición y sin saber lo que la oposición aspira? Puede ser una condición de los Estados Unidos Puede ser que él para sentarse con Biden haya dicho simplemente Aquí está, me estoy reuniendo con la oposición Y me estoy reuniendo con Maduro Me estoy reuniendo con ambos lados y no con uno solo Bien, Didania Te dejo aquí porque tienes mala conexión Y sé que tienes una reunión importante Que van a tener con esto mismo que estamos hablando Gracias por haberme atendido Entrecorriendo de un pasillo a otro pasillo Gracias a ti, gracias a ti Luego te cuento cosas Luego te cuento cosas, te lo prometo Seguro, seguro Gracias, Didania Che Mira, señores Esto es una diplomacia Bueno, que no hemos visto antes Antes una visita de un presidente Normalmente se hacía con anticipación Se discutía hasta lo que se iba a hablar Aquí es una cuestión que va Y me tengo que regresar Porque viene lo otro Es que se me había olvidado que no he hablado Entonces Es un mundo totalmente diferente Unas relaciones totalmente distintas En una circunstancia Donde los medios de comunicación Juegan una posición clave Porque si usted ve el programa de Maduro Más lo dicho de Maduro Más las visitas que ha tenido Maduro Con quienes ha hablado Más luego el canciller En una posición de ventaja Frente a la oposición enorme Entonces ¿Cuál es la capacidad de negociación De la oposición? Y si vamos al gran público ¿Entiende el gran público? Este sí, pero no Pero vengo y tal vez vaya Entonces es una especie de Política que te inflezca Muy difícil de entender Pero con unas consecuencias más graves Porque la situación de Venezuela ¿Ha mejorado? No, ha empeorado La situación No Y nos vamos a olvidar De los delincuentes Y como saquearon el país No, no, no podemos olvidar Entonces es muy complejo Este momento Para formarnos un cuadro de referencia Pero vamos a tratar En lo que podamos de hacerlo Hacemos una breve pausa Y seguimos con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!